El sistema de salud de Malvinas Argentinas se ha convertido en poco tiempo en el más importante de la provincia de Buenos Aires. Gracias a la decisión política y a la inversión que se ha realizado en materia de salud, tenemos 13 hospitales municipales, 32 centros de atención primaria y más de 900 camas de internación. La salud es una de las prioridades de la Argentina que viene. Más salud, más vida. Jesús Careglin, Intendente.